¿Vos qué opinas de la Expo? ¿De la Expo 2008? ¿Qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? No sé, ¿le cambiarías algo? ¿No le cambiarías nada? La harías cada 10 años, no sé. No, me parece muy bonito. Es una oportunidad muy buena para que la gente venga y aproveche los buenos precios que tienen las diferentes marcas. Y nada, que se vengan a... Bueno, a los que pudieron venir a darse la vuelta, que espero que la hayan pasado bien. Igual están invitados para el otro año. Aquí, que vengan a Dragon Motors. Ve y en San. ¿Vas a estar aquí? Sí, sí, sí. ¿Digo yo? El otro año, si Dios quiere. Esperamos, ¿no? Sí, sí, espera. ¿Qué opinas, Bianca, de la ExpoMovil? Me gustó mucho, me entretuve mucho. Creo que lo bonito es que vienen familias, vienen a divertirse, vienen niños, no solo personas o comúnmente hombres. Entonces pienso que es una bonita actividad, muy entretenida. Y para mí estuvo genial, porque ya saqué mi carrito, ¿verdad? Con estos solditos. ¿Y este carrito? ¿En serio? Sí, ¿verdad? Bueno, ya con otros eventos anteriores, con estos y... ¿Podemos contar cuál carrito? No, es que todavía no, no sé. Algo ahí más o menos. Haceme una tomita y a ver qué se habrá comprado Bianca. A ver. Aquel grandote, es que me gustan los grandotes. Sí, sí, está bien, ¿no? No, estamos viendo el carrito. Bueno, perfecto. Ojalá lo disfrutes mucho de tu carrito. ¿Vos qué opinas de la ExpoMovil? Bueno, muy bonito, igual. Hubieron bastantes eventos, vino mucha gente, se vendieron bastantes carros, no solo aquí en Dragon Motors, sino en todo lado. Estuvo full a venta. Perfecto. Mientras Bianca pelea con su cabello, porque el viento se lo mueve, les quiero consultar, ¿cómo ha sido con los fans o los admiradores? Porque siempre llegan así como apuntando, ¿cuál será esta, esta? ¿O es así como que con todas? ¿Cómo ha sido eso? A ver. Yo creo que prefieren con todas. Generalmente piden fotos en grupo. O sea, ellos en el centro y nosotras a los lados. Hay que estar en el centro y agarradito, ¿verdad? Siempre. Agarradito de la cintura. Agarradito de la cintura. Está bien, perfecto. Lo más importante es que ya mucha gente, bueno, muchos muchachos y todos, se llevaron fotos con nosotros y con todas las modelos que están aquí en la ExpoMovil. Entonces, esa es la idea también, ¿verdad? Que vengan y se diviertan un ratito. Pues sí, así es. Bueno, sí. Era muy tierno cuando nos tomaban fotos con niños. Con niños, con bebés. Hasta con perritos. Con perritos. Sí, vinieron muchos. Sí, vinieron muchos perritos. Vinieron muchos perritos. Muchos, pero... De caninos. De dos patas. Yo no sé si habrán venido dos patas, pero... De dos patas, sí. De lagartos, también. Hasta lagartos. Claro. Imagínos. Bueno, está bien. Bueno, chicas, muchas gracias a las 5. Que les vaya muy bien en lo que resta y esperamos vernos pronto y en el 2009, 10, 11, 12 y los años que nos quedan. Gracias, chicas. Esto es en otro prisma desde la ExpoMovil 2008. Suena maná para que en Randal, nuestro compañero disfrute y seguimos con más de nuestro programa. ¡Gracias!